Es increíble que pueda nadar De chica quería ser como la sirenita De chico se creía el zorro De chicos querían ser como los supercampeones De chicas querían ser como las chicas superpoderosas De chico imaginaba ser Goku Medalla dorada para Argentina Lo que soñás puede cumplirse La Argentina medalla dorada En Juntos Señores Y en verdad campeona para la americana Muy poderoso ver que estamos disfrutando Histórico lo que hicieron los chicos argentinos 18 de Agosto, Día del Niño